Música ¿Cómo ha sido el camino? Hermoso, fue algo muy lindo para el alma de cada uno de nosotros Realmente fue, por la mañana salimos ayer, estrellas Después caminábamos ahí las nubes Estuvimos en el Manzano, con Jovina Bueno, estamos acá, sol pleno, gracias Renovado de energía, renovado con la fe Totalmente, el espíritu lleno de amor para todos Pedimos por todos los vecinos que no pudieron ir Pedimos por todas las personas que están enfermas Por aquellos que no tienen quien los juire, pedimos por todos Néstor, ¿cuántas personas vienen hoy? Nosotros hasta el 0 enero salimos 45 Sumamos 110 en el Manzano Y más de 250 personas tenemos ya Bueno, ahora van a descansar en el predio de Gaucho Y luego a seguir el camino Sí, más a las 3, 3 y media de la mañana Estamos saliendo a la madrugada Ya vamos a avisar a todos Porque ya acá nos vamos mañana a la madrugada A Salta Capital Bueno, feliz milagro Gracias, igualmente a ustedes Buenas tardes a todos los que nos han ayudado a la madrugada ¡Sie alcanza! ¡Que Dios, señor, de la vida, no mirálo! 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 La gente de cruz, a ver ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Acá estoy con otra peregrina, vamos a charlar. Marcela, contanos cómo es esta experiencia. Hermosa, es mi cuarto año de peregrinación desde Cerro Negro del Tirao. Salimos el lunes para allá y el martes emprendimos viaje desde las 6 y media de la mañana. Caminamos todo el día hasta llegar a Corralito aproximadamente a las 21 horas. Bueno, cargada de fe, de esperanza. Sí, es un caminar. Nos sentís frío, nos sentís calor, nos tocó calor, nos tocó frío, lluvizna. Nos mojamos un poco, pero es la bendición de Dios. Caminamos con mucho amor y fe. Desde Cerro Negro salimos aproximadamente 50 personas. Y se nos suman peregrinos del Manzano, peregrinos del Cruce, peregrinos de la usina de Corralito y peregrinos de Cámaras. ¿Se pide, se agradece? Más que nada se agradece. Como la situación que vivimos hoy en día es agradecer de poder hacer esta manifestación de fe e invitarlo a muchos peregrinos que esto sí se puede hacer con amor y fe. Se camina, se cansa, pero no se siente nada cuando llegan los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Bueno, falta poco fuerza. Sí, falta poco. Hay que llegar con fe. Feliz milagro. Gracias igualmente para todo. Gracias. Gracias. Gracias.